El sector que ustedes representan, ella estuvo en el sector turístico, primero en la iniciativa privada y entregó muy buenos resultados. Que además de ser una mujer capacitada, preparada, sabemos de dónde viene, sabemos que es de una familia honorable. ¿Por qué voy a estos puntos? Porque es importante que sepamos por quién vamos a votar. El compañero Enrique Insunza es un hombre que viene también, al igual que nosotros, aunque al final nos desarrollamos, válgame la redundancia, como desarrolladores inmobiliarios, que fue un hombre de campo, que se preparó, estudió, se desarrolló y llegó a la máxima posición en una institución importantísima que fue el Poder Judicial del Estado. Posteriormente, se desarrolló la Secretaría General de Gobierno, donde también entregó excelentes resultados. Por eso es que les digo esos datos, y a mí ya me conocen, saben quién soy, de dónde vengo, a qué me dedico, me dedico lo mismo que ustedes. Por eso es que también les digo que tengan mucha confianza en este proyecto, porque van a estar más que bien representados. Saben que cuando hay un problema o alguna necesidad en este sector, le hemos centrado juntos. Hay algunos de aquí que nos tocó frentear una problemática. Al final, después de esa problemática, llegamos al diálogo, pero lo resolvimos, juntos y unidos. Así es como les quiero pedir que juntos y unidos, este 2 de junio, nos apoyen, nos ayuden, que lleguemos las personas indicadas, las personas correctas, donde estemos desarrollando cosas para beneficio de la ciudad, en específico Mazatlán. ¿A qué problemática nos enfrentamos regularmente? Pues los desarrolladores o las desarrolladoras inmobiliarias. La burocracia. Y es un tema que le voy a pedir a mi compañero Enrique, cuando le toque tomar la palabra, que desarrolle. Él trae una idea, una iniciativa muy importante de homologar, para que sea un solo trámite, para que se digitalice, ya sea si es ayuntamiento, si es una para municipal, si es una para estatal, o si es una dependencia federal. Que si te piden toda la documentación de tu empresa, de tu persona, bueno, ya haya en la nube, se podría decir, que en el sistema ya tengas tú una clave como el CURP, tú la pasas y ahí en el sistema ya está. Entonces, me gustaría que desarrolle ese tema, porque considero que es con el que más vamos a coincidir aquí en este foro. Y de mi parte, pues van a tener a un aliado para sacar adelante la iniciativa de ley inmobiliaria, que es tan necesaria aquí en Mazatlán, donde en conjunto ya estableceremos las mesas de trabajo para que salga en conjunto. No la puede sacar un diputado, para que tampoco crean que yo voy a poder solo, ¿no? Ahí va a haber 40 diputados en el Congreso, pero en conjunto con ustedes, que son los que realmente viven la problemática y saben cuál es la necesidad, sacar adelante esa iniciativa, para que después salgan los reglamentos. Pero para no hacerme muy extenso, agradecerles el apoyo, ojalá que podamos tener ahí, después del 3 de junio, esas mesas de trabajo, hoy vamos a estar a sus órdenes, desearles lo mejor, y pedirles que este 2 de junio voten por Estrella Palacios.